24 años después, llegando a La Habana, un día como hoy se conocieron Fidel y Chávez. Venimos a la cumbre del Alba, a conmemorar los 14 años del Alba. Seguimos en el camino de Bolívar, de Chávez, del camino de Fidel. ¡Que viva la Revolución Cubana! ¡Que viva la Revolución Venezolana! Unidos siempre venceremos.